Había cierta preocupación por los casos que estamos conociendo de positivos y sobre todo las personas confinadas. Más de 400 que están en sus casas pedían ayuda a la Policía Nacional para que también junto con Policía Local haya un control para que la gente que está confinada tenga que salir de su homicidio para no confinar al resto. ¿Qué tal está actuando el Ayuntamiento de Medina en cuestiones, el grupo de gobierno, en cuestiones sanitarias con este tema del coronavirus, de la COVID-19? Pues yo creo que en Medina nos hemos cortado en general bastante bien. Los medineses, la prueba está en que no hemos sido un foco grande de contagio en ningún momento. Creo que es un error lo de pedir a la Policía que vigile a los enfermos porque es criminalizarles. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Poner un policía a la puerta de cada enfermo para asegurarte que no salen de casa? Confiemos en que la gente es responsable y sea sensata y que lo cumpla. A lo mejor esos medios hay que usarlos para otras cosas. Yo creo que eso es criminalizar a los enfermos y no es justo, es una enfermedad. No es un crimen, no es un delito, no puedes tener encerrada a la gente en casa con un policía a la puerta. Aparte de que de qué va a servir. Quiero decir, o tienes a alguien las 24 horas del día a la puerta para que no salga o que van cada rato a las casas y además estás señalando a la gente que a lo mejor no quieren que los vecinos sepan que están enfermos. Están en todo el derecho de no decirlo. Yo creo que nos estamos saltando la intimidad, que estamos criminalizando a la gente, que eso no se debería hacer así. Que la policía tiene que gestionar que no haya gente sin mascarillas por la calle, que se cumplan las distancias de un metro y medio o dos metros en los espacios, que no haya botellones, que no haya fiestas privadas, cosas de esas está bien. Pero no puedes decir que vigilen a la gente para que no salga de su casa. Si no van a salir, si te encuentras muy mal, que yo lo he pasado y te encuentras muy mal, no te apetece salir ni de la habitación. No creo que sea justo y creo que es criminalizar a los enfermos. No me parece que esté bien.